de las personas que han sido asesinadas, pero la noche anterior, según registran las cámaras de seguridad y estos videos que están en manos de la Secretaría de Seguridad que investiga este caso, y se puede ver que llegan personas en Newman a agredir a una de las víctimas. Mire, ahí se ve el día anterior que llega esta persona de color ropa azul. La persona que anda con vestimenta azul es la que llega. La persona que está ahí de camisa como rosada o morada es la persona que apareció ayer en horas de la mañana muerta, que la dimos a conocer en HCH Matutino, que la encontraron en un solar baldío, que era la imagen que mostraban nuestros compañeros anteriormente. Es la persona que aparece en la imagen. Ahora pongamos el otro video, el otro video que está en las manos de la policía. Ahí está, mire. Esta persona apareció con esa misma vestimenta muerta ayer. Ayer en horas de la mañana. Luego vamos a poner el video que nos enviaron. Es la persona que está ahí. ¿Cuál es el nombre de esta persona, Fran? Es el que apareció ayer. Así justo como usted lo relata, andaba vestido y se encontró el cadáver del... Dennis Nahum Canales Gutiérrez. Él apareció muerto en las playas del Perú justo con esa misma camiseta que él andaba vistiendo ese día, que es una camisa color como rosada. Lo único que sí le... se le mira el pantalón que color es Alex como negro o azul, porque aquí en la fotografía de cuando lo hallaron muerto se mira como un jean azul. En el video que se envió, está muy dantesco, ¿verdad? Porque se ve bastante sangre. No se logra observar, solo se ve que está como inclinado el cadáver, el cuerpo de esta persona. Pero esto, según lo que tiene en información la Secretaría de Seguridad, ocurrió horas antes, horas antes de que se diera el primer hecho. Recuerda que el primer hecho se dio en horas de la noche. En horas de la noche. Sí, cuando mataron al colombiano. Al propietario. Que lo mataron cerca de las 10, 10, 11 de la noche. Correcto, del día miércoles. Del miércoles. Y este video fue en la mañana, supuestamente, porque hay tomas que usted puede ver y la persona anda con la misma ropa. Fíjese que qué... o sea, esta es una evidencia de las autoridades y definitivamente tiene que investigar a este individuo. O sea, no se sabe si la persona que está ahí es el responsable. Ahora, es complicado para él la situación porque ha sido grabado en las cámaras de seguridad agrediendo a quien después aparece muerto. Pero si no es él, él... No, las autoridades deben de... En una investigación, ¿ustedes comprueban que no fue usted? Sí, en efecto. En una investigación hay cámaras de seguridad, cámaras de seguimiento, porque me imagino que el 9 de 11... Debe de comprobar qué hizo durante todo el día. Durante todo el día. Ahora, problemas sí tiene, ¿verdad? Porque hay una persona muerta previo a esa agresión que él hizo. O después, después de la agresión. Después, perdón. O sea, previo a esta agresión, después aparece muerta. Sí, entonces, obviamente... Sí, se vuelve como sospechoso. Directo. Sospechoso directo porque fue el día que aparece muerto y ahí se ve claro cómo agredió al trabajador que estaba sentado en una silla y comenzó a golpearlo. Lo desconocemos por qué razón también lo golpeó. Sí, según da a conocer el informe preliminar que tienen las autoridades, ambos se dedican a la venta de ataúdes. Ambos son propietarios de una funeraria. El colombiano, aquí quien está, es la persona que estaba como empleado y también el supuesto agresor. El agresor, reiteramos, el agresor no significa que sea el responsable del asesinato, de la muerte de las dos personas. Este será un proceso de investigación que continuarán las autoridades del Ministerio Público. Y el que era el dueño era el primero, ¿verdad? El que encontraron la primera muerte colombiana. A él lo llevaron a matar allí, creo. Al frente de la funeraria lo mataron. Al mero lugar. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa con este caso que investigan las autoridades allá en el sector de La Ceiba. Primero lo agredió y ahora más tarde apareció esta persona muerta. Bueno.